¿Cómo estás? Seguimos con las recomendaciones de quédate en casa. Y nos han dicho, oye, no todo es deporte. Hay algunos que no somos tan allegados al tema del deporte porque hemos recomendado ya varias plataformas para que puedas hacer deporte desde tu casa. Está funcionando muy bien. Bicicleta, de crossfit, de activación. Pero hoy vamos a dar otra línea de recomendación. Y esta línea de recomendación va, por ejemplo, en las clases de baile online. Clases de baile online. Te quiero decir que para ser más llevadera esta cuarentena, el Centro Cultural Tijuana te invita a las clases en línea de danzón, de salsa, de tango y de algunos otros ritmos como parte de la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Martes, danzón a las 4 de la tarde. Sábados, swing y salsa, a la una. Y domingos, baile de salón. Para presenciar estas clases, ahí te dejo los datos en pantalla. Y te puedes conectar.